Hola, 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 buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Nosotros por este lado nos encontramos muy bien. Gracias, adiós. Espero que tengan un bonito día. Si me ven con los cabellos así, este, desbarañados, es porque me acabo de salir del baño, de bañar, y estoy esperando a que se me seque mi cabello. Y mientras ahorita me vine a planchar la ropa, que vamos a estar utilizando para el ratito la fiesta, supuestamente ayer lo quería hacer, pero me puse a descansar. Le dije, ah, me levanto tempranito y lo hago. Y bueno, entonces por eso, pero ahorita antes de eso, voy a preparar este, mi café. Voy a preparar mi café también para irme al trabajo y llevar mi cafecito caliente. Nada más que, ¿saben qué? Ya se me acabó el café instantáneo. Ya no tengo. Y ahora resulta que lo único que tengo es café para hacer aquí en la cafetera. Pero como hace muchísimo tiempo que ya no lo hacía aquí, ya no me acordaba que ya no tengo filtros para ponerle aquí. Entonces ahorita le voy a poner un pedacito de servilleta para que se escurra allí el café. ¡Ay no, qué cosa es! Ahí está, miren. Y aquí le eché mis cucharadas. Nada más déjenlo acomodo. Que esté más bajito esto. A ver, ahí está. Ahí está, a ver si sí. A ver si sí funciona. Miren, en lo que se prepara mi café. Estas son las camisas que tengo que planchar. Es lo único, miren. Esta va a ser para mi Santi. Este va a ser su vestimenta del día de hoy. Una camisa azul con su pantalón de mezclilla. Este saco azul con estos botines color café. Pero estos botines ahorita todavía les voy a dar una limpiada porque miren. Ahí este les puso una enlodada. Supuestamente estas botas se las agarramos precisamente para esta ocasión. Pero después dije, no, ya mejor que las use. Ya las use porque de estarlas guarde, guarde, capaz y luego ya no le quedan. Entonces las dejé usar y miren ya como las dejó. Les dio su buena usada. Entonces pues ahorita nada más se las vamos a limpiar y ya. Y por acá igual esta camisa va a ser para mi Josuelo. Y yo no sé, él sí vaya a querer pantalón de mezclilla o uno que es como tipo de vestir. Entonces pues yo le voy a planchar esta, nada más así. Y a mi Mati este, igual esta. Igual él con un pantalón de mezclilla. Y él se va a llevar estos zapatitos color café que le encontré porque este, los, unos negros que le estuvimos comprando, los estuvimos usando. Se nos perdió uno. Entonces ya, ya valió ese zapato. Entonces por eso se va a llevar este, esos. Y yo, yo tenía, ya yo ya tenía mi vestimenta. Déjenlas, traigo para mostrárselo. Cual era lo que me quería llevar. Pero ya no me lo voy a poder llevar porque resulta que el día de hoy está el pronóstico de lluvia para todo, todo, todo el día. Y el vestido que yo tengo, pues necesito usar este, como tacones. Ya me los había comprado, pero pues si va a estar lloviendo, pues como que no porque, pues no, no. Porque la lluvia y todo y no, entonces me voy a llevar un vestido que de hecho ya se está secando ahorita. Es un vestido largo que ya lo tenía y me voy a llevar unas botas, unas botas y pues el vestido me lo va a estar tapando entonces por eso. Miren, este es el vestido que yo tenía para el día de hoy estarlo usando. Pero bueno, es un azul marino con, se le ven como brillitos. No sé si, miren, la tela, es así. Y trae este, un hombro descubierto y una manga, nada más. Y miren, tiene aquí estos pliegues, que esto me gusta porque esto te cubre la panza. Miren, no sé si se alcanza a notar. Miren estos pliegues. Y miren, está así. Y no me queda hasta abajo, miren. Miren, así viene siendo el corte. Esto, esto me viene llegando apenas aquí. Así, no es tan largo. Por eso les digo que esto pues va como con los tacones, los huarche tacón que tengo eso. No me lo puedo llevar con botas porque como no llega hasta abajo pues se va a notar y pues no se va a ver bien. Si me llegara hasta abajo, aquí importa. Yo me llevaba las botas. Y miren, estos son los zapatos que iba a utilizar con el vestido. Pero bueno, miren, plateaditos. Y el tacón es, es pequeñito. Tiene un poquito de plataforma. De hecho ya hasta los había usado. Según yo el día que, que los agarré. Me los puse para estarlos amoldando y que para ir practicando la caminada. Y que no sé qué tanto para que no estuviera caminando pues chueca. ¿Qué? Chueca. Y acá mi gordito viene cojeando porque le duele la patrulla. Otra vez. Su dedo. Su dedo. Otra vez. No sabemos por qué le duele. Y hace ratito me levantó que le pusiera una comada. Dice que sí le ayudó un poquito, pero le está batallando. Primero había dicho que por la carne de puerco, pero ahora no hemos comido carne de puerco. ¿Se comió un pastor? Oh, chela, sí es cierto. No, pero eso ya fue desde la semana pasada. Oh, sí, sí. Dice que de pastor, por eso. Entonces, ay no, le digo que qué tiene que pasar. Entonces, que si se tiene que, ay, que si se tiene que operar ese dedo o qué. Porque nada más le roza así tantito el dedo para ponerle la pomada y se queja. Ahí me da el patadón. Miren, acá ando secando mi vestido. Ahora me voy a poner yo este. ¿Se está secando? Sí. ¿Y eso? Lo lavé, le he hecho eso a evitar para que oliera bueno. No. Sí, es que le estaba enseñando el vestido que iba a usar gordos, pero que no se va a poder por la lluvia. ¿Cuánto hay de lluvia? Estaba primero el 70 y luego subió al 90 y así ha estado. Y yo platica y platica y no sé qué hora es para irme al trabajo. ¿Las 6 en punto? No, voy a entrar a las 7. ¿80? 80%. 80%. Miren, este vestido... Déjenlo volteo. Miren, entonces ese es el vestido que voy a estar utilizando. Nada más cayó. Miren, es este color verdecito. Y ese sí está larguísimo. Miren, así, sencillito, sin nada de brillo ni nada. Está así simple. Miren, así. Y pues ahora sí, amigos, vámonos nosotros. Un ratito ya. Sí está fresco. Acá viene mi juezuelo. Bien tunco. Recomiéndanos algo, un remedio natural, oigan, para estos dolores. Como para estas ocasiones que le duele el pie. Dice que no sabe que yo, que él cree que ahora sí mañana se va a tener que ir al doctor porque... Pues que no aguanta. Primero el baile y ya después el doctor sí o no. Como quiera no puede ahorita. Sale ahorita. Nos vemos en un rato. Bye. Vámonos, vámonos, amigos. Nosotros un ratito nada más. Se pasa volando el rato, oigan. Voy a ir a trabajar hoy hasta las 12 nada más. Como ya estuve yendo en otros 10 otras. Pues por eso ahora nada más voy a ir este... Hasta las 12. Así que bueno, amigos. Bonito día para todos. Amigos, ya estamos acá de regreso en la casa. Miren, ya ando aquí arreglándome. Bueno, terminando de arreglarme. Bien apresurada. Ya me ando planchando el cabello. Ya no me dio tiempo de hacerme otro peinado. Y es que, ¿qué creen? Que no salí en tiempo del trabajo. Como yo tenía pensado salir a las 12. No salí así. A esa hora. Es que, ¿qué creen? Que se me vino descomponiendo al último momento la máquina. Y pues me tuve que esperar ahí hasta que saliera el logo para entregar esa orden. Y ya por eso. Aquí ando ya bien apresurada. Yo tenía pensado hacerme otro peinado. Tenía ganas de hacerme unas trenzas aquí. Para estar con el cabello recogido. Pero eso yo creo que más de ratito me los voy a hacer. Ahorita por lo mientras voy así. Y es que ya no me da chance de hacerme otra cosa. Porque la ceremonia empieza a las 2 de la tarde. Y ya es la 1 y 20. Y nos queda... ¿Cómo cuánto tiempo nos queda de aquí a allá, gordo? Como 30 minutos. Entonces, quiero que lleguemos en tiempo. Pero miren. Así es como voy con este vestido. Miren. Tú puedes estar apresurada. Ahora está... La joyería se anda cayendo. Ay, qué la joyería. Esa es la 1.40. 1.40. Y yo me fijé cuando le daban la 1.20. Apenas estaba planchando. Calentando la máquina. Miren, me puse estos aretes blancos. Igual. Miren. Que combinen con... Con este... Con este vestido. Miren. A ver, déjenme alejo. Ay, no se nota. Miren, tenía... Me llevo una de adema, oigan. Miren, déjenles enseño. Tengo esta de adema. Igual combina con mi vestido. Pero ya no sé si ya es llevar mucho verde. Porque miren. Llevo verde la de adema. Verde los aretes. Y verde esto. O cómo ven. Si no, ahorita les digo a mi hermana. Aquí ya voy a llevar mis ligas para... Decirle que me haga una trenza a ella. No sé. Pienso que también queda... O como que ya está muy exótico esto y esto, ¿no? Miren, déjenme las acercar. Miren. Así va mi galán, miren. Ahorita se te acomodan, mi amor. Yo ya me la como. Ok. Ahí va con sus botitas. Ahorita se los enseño cómo llevo mis muñequitos. Dicho y hecho. Ya llegamos al destino, amigos. Miren, nada más que... ¿Ya no hay más? ¿Borragos? Sí, ahí ya van. No, ya no. Aquí van, pero no te van a dejar pasar. Ahí van, es dejando su... ¿Y un bebé? Sí, son muchos, papi. ¿Me viste los borragos? ¡Oh, chala! Miren por acá. ¡Wow! Mira aquel con ese cuernote. Miren. ¿Es vaca? Bueno, vaca. Todo lo que pasa. Es una vaca, sí. Es la vaca Lola. Es la vaca Lola, mi amor. Miren. Alguien nos está pitando. Es pitando. Es borragos. Mi guapichón, mírelo. ¿Se dan tus botitas, mi amor? Así es como va mi muñequito. ¡Ay, caray! Ya está, llegó mi papá. Ese es mi papá, ¿eh? Increíblemente. Miren mi josuelo, se iba bien chueco. ¡Ah, caray! Una vueltecita en la limosina. ¡Oh, allá está todo lo de la comida, miren! Están preparando las carnitas. ¿Verdad? Alcanzamos a llegar a la ceremonia. Gracias. 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 Catacitos. Mole. Con pollo. Mole con pollo. Mole con rojo. Tío. Frijoles. Ah. Salsas. Salsas. Y el curtido de nopalitos. Aquí hay de todo para los que gustan. Las carnitas están cocinando allá afuera. Las carnitas allá afuera. A ver primo, saluda aquí. A toda la familia. Hola a todos. Hola a todos, desde acá mi primo Joaquín Hijo de mi tío Marz ¿Va tío? Acá empacándole en la cocina Acá empacándole en la cocina Hermano de la Diana Y esta es la boda del civil De mi primo Héctor con ahora ya su esposa Karen Así que vamos a bajar un ratito A disfrutar acá Y acá la mujer de las flores La Elisa A ver Aquí está viéndose los locos ¡Bravo! ¡Beso! ¡Beso! Un besito ¡Eso! Una vida entera Te regalarías Y no van a ser ¡Bravo! ¡Beso! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿De Buena Tendrón? ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Chul! ¡Joder! Salud, brindis, el brindis Hasta el fondo, Pablito Hasta el fondo, fondo, fondo Ya hijo, todavía no empezamos Y ya te la acabaste A ver, mire Ah, bueno, ya estás ¿Cómo se llama? ¿Los damos? Los damos de honor y las damas de honor Una sonrisita, Elisa Arriba, abajo Al frente y adentro Al centro y para adentro Ahí se ve que yo no tomo Aquí Ya vimos quién tomó Ah, claro Organicen Sí, claro No, no se chive, amigo No se chive Todo bajo control aquí Ya ves, amigos Así de suelta Que dijeras Ay, el barqueto Ahora tú ¡Bravo! A la una A la una No vayas a hacer eso Perfecto Bien, perfecto Bien, tía Bien, tía Ya me casé Uno Dos Tres La tía ¡Besos! 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 ¡Los hombres solteros! ¡Para tirar la liga! ¡Por favor! ¡Olo! ¡Olo! ¡Regresate! ¡Échale, Adrián! ¡Nadie se quiere casar! ¡Todos le tienen miedo! ¡El amigo es el único que se quiere casar! ¡Listo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Besos! ¡Besos! ¡Mi sobrino! ¡Está listo, hijo! ¡Ya! ¡Ya está listo! ¡Presenta de ir! ¡Presenta de ir! ¡Presenta de ir! ¡Y acá! ¡Las bienvenidas! ¡Mi familia! ¡Presenta de ir! ¡Presenta de ir! ¡Siempre busquen la manera de hacer! ¡De soltar la manera de! ¡Solucionar! ¡Presenta de ser felices! ¡Porque la verdad! ¡El matrimonio no es nada fácil para Joana! ¡No es nada fácil! ¡Es muy pesado! ¡Y es comúnmente los valientes que llegan a tener una gran familia! ¡Solos! 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 ¡Bravo! ¡Uuuh! ¡Eso es mi viejo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Eso! ¡Miren al aguacero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No te notas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!